En el año 250 de nuestra era, comenzó una de las persecuciones más feroces Que ha registrado la historia moderna acerca del cristianismo Sin embargo esta historia no vino en un vacío Y como decía el pastor Sugel hablando en la lectura Indiscutiblemente así como con el bien muchos factores se conjugan para con el mal sucede igual En el año 247 subió al trono el emperador Filipo I Llamado también o conocido como Filipo el árabe En su gestión de mando dos años Él le dio toda la apertura posible al cristianismo A tal nivel que fueron invitados al palacio imperial en Roma Muchos cristianos fieles al Señor Durante años en estos dos años la iglesia disfrutó de un periodo de libertad Sin embargo un movimiento de Filipo que muchos historiadores cuestionan Fue el poner al general Decio como comandante de las legiones de Roma en el Danubio Decio era la antítesis de Filipo I Y aquí vemos lo que dice la Biblia Andarán dos juntos si no están de acuerdo Decio tenía una creencia férrea en los dioses paganos Tan férrea que una de sus decisiones iniciales Comandando las legiones del Danubio Fue identificar cuáles soldados estaban de acuerdo con los dioses paganos Y los mandó inclusive a firmar un documento de inclinación hacia esos dioses Filipo I firma un acuerdo de paz con unos pueblos Con los cuales Roma había tenido una guerra constante y continua Y a las legiones del Danubio esto le cayó muy mal Y inmediatamente comenzaron a procurar que Decio fuese nombrado emperador en lugar de Filipo Y las legiones del Danubio que eran una de las mejores legiones romanas Tomaron a Decio en el año 249, junio del 249 Y marcharon con él al frente a ocupar el trono en Roma Filipo I fue informado de este ataque Y reunió el ejército que tenía su mando Y fue a encontrarlo Y en la ciudad de Verona allí estalló la batalla Falleciendo Filipo y Decio tomando el control del imperio romano Para que ustedes tengan una idea La cantidad de habitantes que Roma tenía bajo su mando Se calcula entre 55 a 60 millones de personas Es decir que era un poder inmenso Y lo primero que este hombre hizo fue llegar al trono en Roma Llegar al palacio imperial El senado lo había, lo nombró, lo reconoció como emperador E inmediatamente tomó aquel documento Y lo hizo público Para que todos los ciudadanos romanos Se postraran ante los dioses paganos Y en ese contexto John Fox en su libro Los Máltires Nos narra un incidente Con un creyente muy fiel de la época Nicomaco hecho comparecer ante el procónsul como cristiano El procónsul Óptimo Le mandaron que sacrificara ídolos a los dioses paganos Nicomaco replicó No puedo dar a los demonios la reverencia de vida Solo al Todopoderoso Óptimo al ver su fidelidad Entonces manda acostarlo en el potro El potro era una cama de madera Que ellos habían inventado En el cual tomaban a las personas por las muñecas Y por los tobillos Y eran al lado hasta partirlo prácticamente en dos Nicomaco en los primeros diez minutos Nos dicen que resistió valientemente la tortura Sin embargo llegó un momento en que él pide clemencia Y dice que se retrataba de su creencia en el Señor Para poder ser soltado Óptimo al escuchar esto lo manda a soltar Nicomaco queda suelto Pero ya los daños hechos en su cuerpo lo condujeron a la muerte Una joven de apenas 16 años de edad Llamada Denise Que había estado allí presente Oigan lo que dijo Denise una joven de solo 16 años Que contempló este terrible juicio Exclamó de repente Oh infeliz Para qué comprar un momento de alivio A costa de una eternidad de miseria Al escuchar óptimo Las palabras de esta joven La identificó como cristiana La mandó pasar delante Le pidió que ella se retratara de lo que había dicho A lo que la joven se negó con toda fuerza Y fue decapitada inmediatamente Esto nos muestra Que el cristianismo no es una religión popular en sí misma Ser cristiano tiene costo y tiene demandas Y lo bueno de todo esto Como comentaba el pastor Sugel Es que ya Dios lo había dicho de antemano Se lo había mencionado a Jeremías en el capítulo 1 Pero también el Señor Jesucristo Se lo había dicho a su discípulo en Mateo capítulo 10 Y yo quiero que vayan conmigo a esta porción Voy a estar leyendo la versión de Reina Valera Porque me parece que en algunos términos Son mucho más aplicable al tema que voy a estar tratando Mateo capítulo 10 verso 26 El Señor dice Así que no los temáis Porque nada hay encubierto Que no haya de ser manifestado Ni oculto que no haya de saberse Lo que os digo en tinieblas Decidlo en la luz Y lo que oís al oído Proclamadlo desde las azoteas Y no temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no pueden matar Temed más bien aquel Que puede destruir el alma y el cuerpo En el infierno No se venden dos pajarillos por un cuarto Con todo ni uno de ellos cae a tierra Sin vuestro padre Pues aún vuestros cabellos están todos contados Así que no temáis Más valéis vosotros que muchos pajarillos A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres Yo también le confesaré delante de mi padre Que está en los cielos Y a cualquiera que me niegue Delante de los hombres Yo también le negaré delante de mi padre Que está en los cielos Fíjense en primer lugar Vamos a estar viendo Lo que el Señor nos está mostrando En el contexto del pasaje Esta conexión así que Nos incluye a que Él sigue hablando Del tema que había iniciado En el capítulo 10 verso 1 El llamamiento de los apóstoles A su ministerio Le envía a predicar el evangelio Pero le da una conexión Con su propio ministerio Él dice El siervo no es mayor que su señor Y el discípulo no es mayor que su maestro Por lo tanto si al maestro han perseguido También lo van a perseguir a ustedes Esa conexión así que Nos hace ver que La persecución cristiana Iban a seguir En la época de los apóstoles Y posterior a ellas Es decir Que para el pueblo cristiano Esto no es una sorpresa Pero el Señor todavía Quiso enfatizar más esta idea Y comienza a tomar Prestada de un discurso Que ya Él mismo había dado Acerca de la unisciencia de Dios Esta enseñanza Verso 26 Así que No los temáis Porque nada hay encubierto Que no haya de ser manifestado Ni oculto Que no haya de saberse La unisciencia de Dios Es ese pleno conocimiento Que tiene Dios De todas las cosas Y Él está diciendo A su discípulo Ustedes van a ser traicionados Se van a levantar Muchísimos ataques De parte de la familia De parte de los amigos Y de parte de todo El contexto social En que ustedes se desenvuelven Sin embargo Nunca se olviden El conocimiento pleno De las cosas Está en las manos de Dios Dios conoce Todas las tramas Que los seres humanos Puedan levantar Para atacar a su pueblo Y ese conocimiento Debe llevarnos A no tener temor No tener temor El hecho de que Dios Conoce todas las cosas De que Él sabe Quienes están detrás De cada comentario De cada actitud De cada movimiento Debe traer al Hijo de Dios Paz Eso fue lo que le trajo Paz Al profeta Jeremías En Lamentaciones Capítulo 3 Versos 38 Y 37 Dice Él Sucederá algo Que el Señor No mandó Si Dios Manda algo No lo vamos a aceptar Es decir Que para Jeremías El conocimiento Pleno de Dios De todo lo detalle Le traía Tranquilidad Y le traía El valor Que necesitaba Y eso mismo Debe pasar Con nosotros En el día de hoy No debemos temer Las persecuciones No son fáciles De hecho Les invito A leer El libro De los Maltires De Fox Son muy difíciles Como decía A alguien Fueron muchos Los creyentes Que en medio De ella Negaron la fe O personas Que decían Tener fe La negaron Sin embargo El hecho De que Dios Ve todas las cosas De que Él Está consciente De todo lo que Está sucediendo Debe traer paz Debe traer paz A su pueblo Lo ha traído A los cristianos Que están siendo Perseguidos En el día de hoy Y debe traerlo A cada uno De nosotros El Señor Sigue diciendo Verso 27 Lo que os digo En tinieblas Decidlo En la luz Y lo que oís Al oído Proclamadlo Desde las azoteas El creyente No debe A milanarse No importa El avance Del mal Como decía La canción Que estábamos Cantando Las huestes Del mal Se van a levantar Eso es Lo necesario Para ella Porque si no Van a ser destruida Y lo van a hacer Como quiera Pero la iglesia Del Señor No debe temer Aunque los ataques Vengan de la parte Más poderosa Del mundo Me llamó mucho La atención Viendo la película Cuarto de guerra Que al final Cuando está esta mujer Orando a Dios Con tanto vigor Una de las fotos Que ponen Es el Capitolio En los Estados Unidos Y es como diciendo No importa De donde Venga la orden No importa Quien sea Ni el nivel De autoridad Que tenga Dios está primero Y eso es algo Que el Señor Quería poner En la mente De su discípulo Dios debe Estar primero No tengan temor Pueden acumular Los poderes Que acumulen Pueden tener Todas las herramientas A su favor Pero como le dijo A Jeremías Yo estoy contigo Y nadie Te puede hacer frente Sin embargo Hay una realidad El temor Está allí Y el temor Es muy importante Porque en este Versículo Más de cinco Vez El Señor Lo menciona De donde Viene el temor En la vida De las personas Y con esto Paso a mi Segundo punto Que es el temor La primera Mención Que tiene la Biblia Del término temor Es en Génesis Capítulo 3 Verso 10 Cuando Adán Peca Dice que Él tuvo miedo De la presencia De Dios Cuando escuchó Su voz Inmediatamente El hombre Cayó en pecado El temor Vino a él Y una de las razones Es que el temor Viene a nuestras vidas Precisamente Porque muchas veces No tenemos Una conciencia Limpia Decía un siervo De Dios Que estuve Escuchando En esta semana Para poder Tener valor Se necesita Una conciencia Limpia El valor No surge En un vacío El valor Surge Cuando tú Estás convencido De que tu causa Es correcta Y más Cuando esa Corrección Viene de parte De Dios Por lo tanto El temor El temor A los hombres Es algo Que convive Con nosotros Después De la caída El término Temor Que se traduce Aquí como Tal Es la palabra Griega Fobia De donde viene La palabra Miedo Y muchos Hombres de Dios En la Biblia Tuvieron miedo Abraham Fue un hombre De fe Y así Ha sido Conocido En toda la Biblia El padre De la fe Sin embargo Cuando Abraham Entró en Egipto Nos dice la Biblia Que él tuvo miedo Él tuvo miedo De los egipcios Y habla Con su mujer Y le dice Tú vas a decir Que eres mi hermana No vas a decir Que eres mi esposa Porque ellos Me matarán Y uno se pregunta Pero y como Este hombre Tuvo este temor Cuando él estuvo Dispuesto A abandonar Todo Y dejarlo Por causa De su obediencia A Dios Como tuvo temor En Egipto Porque los seres humanos Tenemos esa debilidad A pesar de que Abraham sabía Que Dios Gobernaba Todas las cosas En ese momento El temor Lo controló Y lo llevó Actual En una forma Inadecuada Sabemos Lo que sucedió Luego Dios Intervino Y no permitió Que Faraón Pecara Con Sara La mujer De Abraham Pero después Vemos en Génesis Capítulo 20 Que el mismo Abraham Con la experiencia De Egipto Va donde Abimelec Y llegando Donde Abimelec Actúa igualmente Le dice a su mujer Tú vas a decir Que eres mi hermana Porque no veo temor De Dios En estas personas Y vuelve a hacer uso De las mismas herramientas Y eso nos muestra Que sacar el temor No es tan sencillo No es tan sencillo No dice la Biblia Que en aquel momento Abimelec Trató de tomar A Sara Como mujer Y Dios Lo impidió De nuevo Abraham Había dejado De confiar en Dios Para salvar su vida Y confía en su mujer Y justamente El que salva Su mujer De ser amansillada Y vejada Es ese Dios A quien Él le dio La espalda En ese momento Y es como Si Dios No estuviera diciendo A través Del Padre De la fe Ten confianza En mí No importa La circunstancia Que estén A tu alrededor Pero miremos Otro ejemplo El ejemplo De Jeoboán Jeoboán Había sido Avisado Por laías El profeta De que por causa Del pecado De Salomón Dios Le iba a ser Rey De diez tribus Jeoboán Escucha Las palabras Del profeta La acepta Y ve Como estas Se cumplen Al pie De la letra Sin embargo Una vez Siendo el rey Y teniendo El poder En sus manos Tal y como Dios le había Dicho Nos dice El libro De reyes Que por temor A que el pueblo Fuese a adorar A Jerusalén Él levantó Ídolos Para que el pueblo Los adorase Y uno dice Pero ven acá Jeoboán Y esos ídolos Fueron los que te llevaron A tu trono No Sin embargo Él pensó Dentro de sí Que el poder De Dios Era limitado Como el poder De Dios No puede hacer Todas las cosas Yo tengo Que levantar Una forma Para que este Pueblo No vuelva A Salomón Pero ¿Y quién fue Que te dio El pueblo? Dios No fuiste tú Que lo ganaste Y es importante Que en el texto De primera de reyes El autor No dice Que Jeoboán Era un hombre valiente Y sin embargo El temor Lo atrapó Y allí Condujo su vida De pecado En pecado De pecado En pecado Hasta que fue Desechado Plenamente De parte de Dios Pero como Nació todo Por un temor Manejado Inadecuadamente Un temor Manejado Inadecuadamente Y por esa razón Es que vemos Que en esta porción El Señor Le dice a los suyos No teman No teman No tengan temor Tienen que vencer El temor Ahora bien ¿Cómo podemos Vencer el temor? Ese es mi siguiente Punto El texto Nos lo dice Verso 28 Y no temáis A los que matan El cuerpo Mas el arma No pueden matar Temed más bien Aquel Que puede Destruir el alma Y el cuerpo En el infierno Aquí el Señor Está haciendo uso De una situación Particular De cada ser humano Ya sabemos Que el temor Mora con nosotros Lo sentimos Aún en medio De momentos En que estamos Conscientes Que Dios Tiene control De todas las cosas Y aquí el Señor Da un paso Adelantado Y dice Para tú Vencer el temor Tienes que aumentar La fe En tu vida Por eso dice No temáis A los que matan El cuerpo Fíjense que Él no está diciendo No tengan temor No te van a matar Él no ha dicho eso Porque los cristianos Han sido perseguidos Desde el mismo siglo Uno Hasta el día De hoy Él no le prometió Nunca lo suyo Que no lo iban A matar Que no lo iban A poner a sufrir Que no lo iban A poner A ver a su familia Totalmente destruida Es lo que está diciendo No teman A los que matan El cuerpo Mas el alma No pueden matar Temed Más bien Aquel Que puede Destruir El alma Y el cuerpo En el infierno Por eso el mensaje En esta noche Lo hemos titulado Temor A quien El Señor Le está diciendo A quien tú Debes temer Es aquel Que tiene El control Total De las cosas Y vamos a Profundizar un poco Aquí Que es lo más Que cualquier Ser humano Puede hacer Lo que dice el Señor Matar el cuerpo En el imperio Romano Se le pedía A los cristianos Blasfemar Del Señor Si no lo hacían Le quitaban La vida Pero una vez Le quitaban La vida No podían Hacer más Nada Y es lo que El Señor Le está diciendo Esta vida Terrenal No es El final Mis hermanos Pongan eso En su mente La muerte No es El final La muerte Es el comienzo El pastor Sujel Ha dicho Muchas veces Desde este Púlpito Citando A C.S. Lewis Que él decía Lo mejor Está por venir Y citando A Matthew Henry Él dice Que a veces Los regalos De Dios Vienen En envolturas Muy extrañas Y mucho De nosotros Que deseamos Estar con el Señor El medio Que Dios va a usar Para llevarte A estar con Él Es la muerte Es la muerte Ahora bien La pregunta Aquí es La muerte Para el cristiano Que significa Que significa En primer lugar Significa vida Significa vida En Mateo Capítulo 18 El Señor Se transfigura Delante De su discípulo Y dice El texto En el capítulo 18 Que allí Se aparecen Nada más Y nada menos Que Elías Y Moisés Pregunta Cuántos años Tenía Moisés De muerto Hasta ese momento Más de dos mil años Y Elías Mil novecientos Y pico de años Y sin embargo Los dos Aparecen Vivos Con el Señor En el monte De la transfiguración Y ojo No aparecieron Vivo en espíritu Ellos tenían Un cuerpo físico Porque el apóstol Pedro Le dice Señor ¿Quieres Que hagamos Tres enramadas Para cada uno De ustedes? Si no tenían Un cuerpo físico ¿Para qué las enramadas? Ahora bien Si ellos Podían estar En pie Con el Señor Significa Que no estaban Muertos No estaban Muertos Entonces Para el creyente La muerte Física No es el final De todas Las cosas Si tenemos Si tenemos Eso presente En el momento De la prueba Somos nosotros Los que le vamos A decir a ellos Mátame Por eso Es que el Señor Se lo pone En su mente No teman A lo que pueden Matar el cuerpo Y nada más Pueden hacer Ustedes no van A morir El Señor Dijo en Juan Capítulo 14 Que donde Él esté Iban a estar Lo suyo En Apocalipsis Capítulo 6 Vemos las almas De los que han partido A la presencia De Dios Clamando Y diciendo Hasta cuándo Señor Estaban Consciente Y estaban Vivos En Apocalipsis Capítulo 14 Se nos dice Que es bien Aventurada La muerte De los que Mueven En el Señor Entonces La pregunta ¿Qué poder Puede tener Para un hijo De Dios Que pone Estas verdades En su mente El que Lo amenacen De morir Nada Nada Por eso Fue que El apóstol Pablo Cuando iba Camino Al coliseo Romano Pudo exclamar He peleado La buena Batalla He guardado La fe Por lo demás Me está Reservada De parte De Dios La corona De vida Pablo Pero tú Vas a morir ¿Qué corona Te van a poner? Dice No Mi corona Me la van a dar Ahora ¿Qué le dijo El Señor Al ladrón En la cruz? Hoy Estarás Conmigo En el paraíso No mira Dentro de Diez mil Millones De años Vamos Entonces No, no Hoy Estarás Conmigo En el paraíso Mis hermanos La fe Echa Fuera El temor Y el temor Es el alma Que blandea Satanás Para asustar Al pueblo De Dios Si dejamos El temor Fuera Si podemos Dejar Que el principio De la fe Nos gobierne Satanás No tiene poder Y mucho menos Lo que lo siguen Mucho menos Lo que lo siguen Fíjense Como esta joven De 16 años De edad Deniz Pudo levantarse Y decir Oh miseria Humana Como te conduces Vendiendo tu eternidad Por un momento De tranquilidad Y cuando Óptimo La amenaza La jovencita No tuvo temor Porque estaba Viendo al invisible Viendo Al invisible Hebreos Capítulo 2 Nos dice Que el Señor Vino a destruir El poder De la muerte El poder De la muerte Para el creyente La muerte No tiene poder Nosotros Tuvimos En la academia Ministerial Al pastor Steve Hennie Que vino A darnos La enseñanza Acerca del Espíritu Santo O neumatología Como se conoce El pastor Hennie Después Que dio La enseñanza Aquí Fue diagnosticado Con un cáncer Terminal Y durante Un tiempo Estuvo Siendo Afectado Por el cáncer Pero es Importante Ver Que desde El mismo Inicio De la enfermedad Él dijo Que no iba A dejar De predicar El evangelio Que la muerte Le iba a llegar Predicando El evangelio Y así Le llegó Yo le garantizo Por la palabra De Dios Que él No está Muerto Él está Más vivo Que nunca Fue nada Más y nada Menos Que Dwight L. Moody Quien dijo En una ocasión En el día De mañana A estas Hora Los periódicos De todo El mundo Tendrán Un titular Diciendo Ha muerto Dwight L. Moody No le crean Voy a estar Más vivo Que nunca Decía Entonces La muerte No es El final Para nosotros Yo no sé Cuál es tu Condición Yo no Conozco Cuál es Tu situación Particular Pero si Conozco Lo que la Biblia Ha enseñado Durante años El creyente Tiene la Mayor victoria Y tiene La mayor Esperanza Por lo tanto La muerte Física No es El final Y eso Es lo que El Señor Está viendo Pero en el Verso 29 Miren como Prosigue Él El argumento Dice Él No se Venden Dos Pajaritos Por un Cuarto Con todo Ni uno De ellos Cae a Tierra Sin vuestro Padre Pues Aún Vuestros Cabellos Están Todos Contados Así que No temáis No temáis De nuevo El control Absoluto Y soberano De Dios En el día En el día De hoy Todavía No se ha Descubierto Una máquina Que pueda Contar los Cabellos De las Personas Y dice El Señor Vuestros Cabellos Están Todos Contados Que control Absoluto Tiene Dios De la Cosa No hay Nada Que te Acontezca A ti O a mí Que Dios No conozca Nada Y dice Hermano Eso es Vital Vital Entenderlo Cuando yo fui Diagnosticado Hace más de 20 años Con la diabetes El doctor Que me atendió Me decía Tú tienes La peor De la diabetes Y mi deber Es hacerte Entender Lo que esa Enfermedad Va a hacer Contigo Me puso Una diapositiva Donde estaban Personas Que habían perdido Los pies Las piernas Y él Me dijo Muy probable Que en los Años Por venir Si tú no te Cuida Eso te Puede Acontecer Y recuerdo Que cuando Llegué a mi Casa Mi familia Estaba Llorando Pero este Texto Marcó La diferencia Este Texto Marcó La diferencia Si Dios Tiene El control La diabetes No estaba Fuera De él Y si Él la envió Entonces Yo voy a Caminar Con ella Mis hermanos Han pasado Veinte y pico De años Han habido Momentos Difíciles Y ustedes Lo saben Porque han Orado Pero Dios Ha permitido Que sigamos Avanzando Y como Me ha sucedido A mí Te puede Pasar A ti Pero todo No está Perdido Todo No está Perdido Eso es lo que El Señor Le está Diciendo A lo Suyo Yo Tengo El control Aún Sus Cabellos Están Todos Contados No Se Amilanen No Permitan Que las Informaciones Lo lleven A tener Un temor Infundado En esta Semana En Facebook El hermano Daniel Malmolejos Hablaba De cómo Su niño Más Pequeño Fue Diagnosticado Con un Problema Congénito Y cómo Le estaban Dando La idea De que El mismo Fuese Aboltado Pero Ellos Han parado En que Dios Tiene Control De todas Las Cosas No Lo Hicieron Y cómo En el Día De hoy Pueden Dar Testimonio De que El Señor Le ha Llevado A mayor Bendición Y ahí Está Su Niño Entonces Mis Hermanos Si tomamos Esta Verdad Y la Apropiamos El temor Desaparece Además Tengan En cuenta Algo que Dice John Flavel La Tasa De Mortalidad Es De 100% Nadie Va A salir De aquí Vivo Nadie Por lo Tanto Si eso Ya es Una Realidad Cuál Es El temor Que Debo Tener Cuál Es El temor Que Debo Tener Y Eso Es Lo Que El Señor Está Diciendo No Temáis No Temáis Más Vale Vosotros Que Muchos Pajaritos Si Dios No Deja Que Uno De Esas Aves Caiga A Tierra Sin Su Permiso Sin Su Control Dice Cristo Lo Va A Permitir De Ustedes Por Lo Tanto Cuando Esas Afliciones Lleguen A Tu Vida Es Porque Es Parte Del Plan De Dios Para Ti Busca Glorificarle A Él Adecuadamente Una De Las Razones Por La Cual Tomé La Versión Reina Valer En Esta Noche Es Porque Revisando Mis Notas De Los Años 80 No Se Asusten Tengo 50 Años De Los Años 80 Me Topé Con Un Artículo Que Pude Escribir En El Periódico Fundamento Que El Pastor Sugel Dirigía En Aquella Ocasión Y En Ese Artículo Pude Ver Allí Como Casiodoro De Reina Enfermo Con Todas Las Condiciones En Su Contra Puso Por Delante La Tarea De Traducir La Biblia Al Español Al Final Él Termina Falleciendo Pero Miren Donde Tenemos Los Resultados Dios Bendice Su Palabra La Palabra De Dios No Vuelve A El Vacía Por Lo Tanto Esto Debe Animarnos Exaltarnos A Seguir Hacia Adelante El Control Final Lo Tiene Dios No Lo Tiene El Hombre Y Por Eso Está Allí El Libro De Apocalipsis Para Enseñarnos Que Todos Los Creyentes Son Los Que Ganan Como Decía Hendrickson En Su Libro Más Que Vencedores Pero Sigamos Viendo El Avance Que Dice El Señor En El Verso 32 Si No Quieres Poner Atención Al Hecho De Que Dios Es Soberano Oigan Esta Advertencia A Cualquiera Pues Que Me Confiese Delante De Los Hombres Yo También Le Confesaré Delante De Mi Padre Que Está En Los Cielos A Cualquiera Que Me Niegue Delante De Los Hombres Yo También Le Negaré Delante De Mi Padre Que Está En Los Cielos Si No Te He Convencido Con El Hecho De Que Nada Sucede Sin El Control Soberano De Dios El Señor Está Diciendo Si No Me Confiesas En Esos Momentos De Aflicción Ten Por Cielo Que Yo Tampoco Lo Voy A Hacer Contigo Hermanos Y Aquí La Idea Es La Siguiente El Señor Está Diciendo Tú Vas A Moir De Cualquier Forma La Muerte No Va Escapar De Ti La Tasa De Mortalidad De 100% Por lo Tanto Por temor A la Muerte No Me Niegue Porque Tarde o Temprano Te vas A dar Cuenta Que Tú Y Yo Nos Volvemos A Ver Y En Aquel Día En El Día Del Juicio Eso Va A pesar Mucho Eso Va A pesar Mucho Vamos A Mateo Capítulo 7 Verso 21 Miren Que Es La Mima Idea No Depende De Señor Y En Los Momentos De Aflicción Me Aparte Que Dice El Señor Mateo 7 21 No Todo El Que Me Dice Señor Señor Entrará En El Reino De Los Cielos Sino El Que Hace La Voluntad De Mi Padre Que Está En Los Cielos Muchos Me Dirán En Aquel Día Señor Señor No Profetizamos En Tu Nombre Y En Tu Nombre Echamos Fuera Demonio Y En Tu Nombre Hicimos Muchos Milagros Y Entonces Les Declararé Nunca Os Conocí Apartaos De Mí Hacedores De Maldad Que Está Diciendo Aquí El Señor Si Tú No Tienes La Disposición Y La Actitud De Confesarme Delante De Los Hombres En Aquel Día Yo Tampoco Te Voy A Confesar Delante De Mi Padre Y Mis Hermanos Esa Negación De Confesión De Parte De Cristo Significa La Condenación Eterna Porque Porque Lo Que Me Libra Del Pecado Que Es Mi Condenación Es La Sangre De Él Y Si En Aquel Momento Del Juicio Divino Cuando Dios Levante A Todos Los Muertos Y Lo Lleve A Su Presencia Cristo Se Levanta Y Dice Que No Murió Por Mí Solo Me Queda La Condenación Eterna Solo Me Queda La Condenación Eterna Por Lo Tanto Esta Es Una Exaltación Para Que Tú Y Yo Nos Evaluemos Si Verdaderamente Estamos En La Fe No Si Estamos En Una Iglesia No Si Tenemos 20 O 30 Años Si Estamos En La Fe Por Eso Es Que El Señor Dice Mateo 10 Si Me Niega Delante De Los Hombres Yo Te Voy A Negar Delante De Mi Padre Así Que Hermanos Todos Debemos Evaluarnos A Debemos Temer A Dios Única Y Exclusivamente Aumentar La Fe A Través Del Conocimiento De Su Palabra Y Dejar De Temerle A Los Hombres Y Hablar Con Valor La Palabra Que Tenemos De Parte De Dios Y Ya Para Terminar Oigan Lo Que Nos Dice John Fox Que Sucedió Con La Mayor De Los Hombres Que Cayeron En El Señor Todos Prácticamente Todos Fueron Asesinados Excepto Juan Dice Esteban Fue Asesinado Al inicio De la Iglesia Cristiana Muerto A Pedradas Jacobo El Mayor Fue Fue Decapitado En Mano De Los Romanos Siendo El Hermano Del Apóstol Juan Felipe También El Apóstol Nació En Besaida De Galilea Fue Llamado Por El Primer Nombre De Disípulo Trabajó En Asia Superior Y Sufrió El Maltillo En Heliópolis En Frigia Fue Azotado Echado En La Cárcel Y Después Crucificado En El Año 54 Mateo El Autor Del Evangelio Era Un Recaudador De Impuesto Y Fue Asesinado Con Una Alabalda En La Ciudad De Navada En El Año 60 Jacobo El Menor Algunos Piensan Que El Medio Hermano Del Señor Fue Asesinado A Batazo Limpio Dándole Golpes En La Cabeza Y Muerto Matías Quien Fue También Uno De Los Apóstoles De Él Se Sabe Menos Que La Mayor De Los Disípulos Fue Escogido Para Llenar La Vacante Dejada Por Judas Pero Fue Apetreado En Jerusalén Y Luego Decapitado Andrés El Hermano De Simón Pedro Dice Que Fue Crucificado En Cruz De Ahí El Nombre De Ese Tipo De Cruz La Cruz De San Andrés Marcos El Que Escavibió El Evangelio Nació De Padres Judíos De La Tribu De Leví Se Supone Que Fue Convertido Al Cristianismo Por El Apóstol Pedro A Quien Sirvió Como Amanuense Y Bajo Cuyo Cuidado Escribió Su Evangelio Marco Fue Oigan Esto Arrastrado Y Despedazado Por El Populacho De Alejandría Sigamos Leyendo El Apóstol Pedro Entre Muchos Santos El Bienaventurado Apóstol Pedro Fue Condenado A Muerte Y Crucificado Como Algunos Escaiven En Roma Aunque Otros Y No Sin Buenas Razones Tienen Dudas Cerca De ello Nerón Buscó Razones Para Matar A Pedro Y Crucificarle Cuando El Pueblo Se Dio Cuenta Intercedieron Por El Apóstol Para Que Él Huyera De La Ciudad Le Dicen Vete Que Te Van A Matar Y Dice Pedro Ante La Insistencia De Ellos Quedó Finalmente Persuadido Y Se Dispuso A Will Pero Llegando A La Puerta Dicen Ellos Que Él Dijo Que Vio Al Señor Jesucristo Acudiendo A Él A Quien Él Le Adoraba Y Le Dijo Señor A Donde Vas Y Él Le Respondió A Ser De Nuevo Crucificado Con Esto El Apóstol Se Dio Cuenta De Que El Señor Hablaba De Su Propia Muerte Se Devuelve A La Ciudad Y Se Entrega A Las Autoridades Romanas Y Es Crucificado Es decir Que El Cristianismo Tiene Una Historia Ya Vivida No Sabemos Que Va A Acontecer Con Todos Estos Movimientos Modernos De Todas Estas Libertades Que Se Están Cada Día Levantando En Cada Nación No Sabemos Hasta Donde Nos Van A Llevar Pero Hermanos Lo Que Fue La Historia Del Pasado Pudiera Llegar A Ser La Historia Del Presente Y Nosotros Que Vivimos En Relativa Calma Quiera Dios Que Siga Así Pudiéramos Mañana Ser Azotado Por La Fe Que Tenemos ¿Qué Quién Le Vas A Tener Temor A Los Hombres O A Dios Vas A Negar A Tu Señor Por Preservar Tu Vida Aún Sabiendo Que Como Quieras La Vas A Perder O Vas A Ser Firme Y Te Vas A Enfrentar A La Muerte Con La Galladía Que Solamente Un Hijo De Dios Puede Hacerlo Yo Espero A La Luz De Esta Enseñanza Que La Segunda Opción Sea La Que Todos Tomemos Amén